Verónica, no tenían derecho a hacernos eso. Claro que no tenían derecho. De verdad no tenían derecho. No es justo, no es mintiendo. No es justo, no es mintiendo, tenés razón. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo, yo... yo quiero casarme con vos. ¿Cómo vas a querer casarte conmigo? Por favor, no digas tonterías. Te sientes mal. Estás enrollado en este sueño que nos han hecho caer. Ahora resulta que te engañaron a ti también y de cierta manera te trajeron hasta la iglesia para comprometerte a fuerza conmigo. Y tú no me quieres. ¿Qué estás diciendo? Oye, ¿qué es eso vos para decir que yo no te quiero? ¿Qué pasa es que... Hicieron bien, mirá lo que te digo, hicieron bien. ¿Sabés por qué hicieron bien? Porque nosotros dos somos dos miedosos. Los dos. Tanto vos como yo. Porque los dos sabemos que... Los dos estamos seguros que... Que nos queremos, ¿no? Porque oíme. Vos de mí tenés la seguridad porque vos sabés que yo estoy enamorado de vos. Y vos sabés que yo te quiero. Y vos sabés que yo quiero casarme con vos. Y yo de vos... Yo de vos también tengo seguridad porque... Porque tus ojos no mienten. Tu mirada no miente. Entonces, si ninguno de los dos mentimos... Un momentito, un momentito. El beso es para después de la ceremonia. Usted siempre sigue en el momento oportuno. Bueno, momento oportuno o momento inoportuno. El caso es que tienen que ir ahora a la sacristía a firmar los libros. Porque acá felizmente tenemos la suerte de que el registro se pasa. ¿Se casan o no se casan? El cura está grande. Bueno, dígale a el cura que pede. Acá felizmente el registro civil que hace la respectiva. Venga. ¡Gracias! 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 ¡El sonido electrónico! Unknown Porque en caso contrario se las va a tener que ver conmigo, eh. Por fin lo conseguimos ¿sí? Lo conseguimos, doctor Yo creo que fue un trabajo excesivamente suyo. En todo caso, la inspiración fue suya. Porque me aseguro que si usted no me hubiera hecho ver al mundo desde otro punto de vista, nada de esto estaría ocurriendo. Lo felicito, doctor Hipólito. Mejor dicho, señor Pepe. Fabio Solano Castañeda. ¿Quieres recibir a Verónica Yurdán por esposa? Y prometes serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Amándola y respetándola durante toda tu vida. Sí quiero. Verónica Yurdán, ¿quieres recibir a Fabio Solano Castañeda por esposo? Y prometes serle fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Amándolo y respetándolo durante toda tu vida. Sí quiero. ¿Viste? Y Verónica que no quería creer en esta historia de Pisces y Acuario. Y bueno, al menos una vez acertaste con tus cartas. A mí estas cosas me emocionan tanto. A mí tanto. El Señor confirma el consentimiento de haber manifestado delante de la iglesia y realicen vosotros lo que su bendición nos promete. que el hombre no separe lo que Dios ha dado. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Sí, todo muy bien. Mire un poco, mire. Mire a Carla y a Julito. Están felices, ¿eh? Mire a Anelita y a Toni, parecen recién casados. Y ahora los novios pueden besarse. Que el hombre no separe. Que el hombre no separe. Cuenta, ¿eh? ¡Gracias! Es que el hombre no separe. En la Francia separe, Es que el hombre no separe. Es que el hombre no separe, la gente no separe. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo día! Mire qué cielo, mire qué sol. Es una hermosa tarde ideal para una boda, ¿eh? Así es, tía Casita. Así es. Y créame que nunca de mi vida he trabajado tanto como para lograr que estos dos se casaran. Bueno, es que la conquista de la felicidad es la tarea más difícil de la vida. Ya lo dijo Shakespeare, todo está bien cuando termina bien. Ah, a propósito, quiero hacer una pregunta, doctor Ipor y todo, señor presidente. ¿Qué piensas hacerte? ¿Cómo qué pienso hacer? Seguir viviendo en la Germena. ¡Oh, magnífico, magnífico! ¿Y las industrias de López Ángel? Por favor, tía Capita, todavía no se avispó. ¿No se dio cuenta qué cantidad de gente hay para reemplazarme? Mire, está Fabio, está Nando, está Toni, está Julito. No, yo me quedo totalmente despreocupado en ese sentido. Usted me enseñó un día que todavía me queda tiempo para vivir mi vida. ¡Claro que sí! Y ahora, viéndolo salir de la iglesia a Verónica y a Fabio, ni aún así lo puedo creer todavía. Lo logramos, ¿eh? ¡Ay, es que sabe qué pasa, doctor Hipólito, señor Pepe! Pepe. Las historias felices se parecen mucho a los cuentos de hadas. Tienen algo de inverosímil, de mágico, de bello. Ahora, lo más hermoso de todo es cuando la realidad los transforma. Es decir, cuando transformamos los sueños en realidad. Entonces, sí podemos decir ciertamente que el día de mañana será siempre un día mejor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que es como muerte! Gracias.